Muy buenos días a toda la gente hermosa que nos ve a través de la señal de Canal 28 Nuevo León, yo soy Isa Ross y estoy muy contenta de estar nuevamente en esta sección de padres e hijos en mirada familiar. Y el día de hoy tenemos a una especialista en yoga, pero ¿para qué yoga? Pues yoga prenatal. No vaya a pensar usted que estoy yo embarazada, esto es meramente ilustrativo. Mi querida Ameyali, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Hola Isa, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias. Pues sí, aquí estamos para platicar de yoga prenatal. ¿Por qué es importante practicar yoga durante el embarazo? Sabemos que el yoga pues no solamente se trata de una cuestión, digamos, como para ejercitar nuestro cuerpo, sino también es un rollo como de ejercitar nuestra alma, pero en el embarazo. Sí, bueno, la palabra yoga, yoga significa unión y realmente es una práctica que conjunta la parte física, pero también la parte emocional, espiritual y mental. Entonces, pues cuando practicas yoga prenatal, las mamás están preparando para la llegada de su bebé, ¿no? Para este momento tan importante, que al practicarla trae muchísimos beneficios, lo conocemos como una práctica que cualquier persona lo puede hacer. Yoga realmente es para todos y en el caso de prenatal, pues estamos enfocados a esta preparación para el nacimiento del bebé. Así que, mami, si en este momento usted está embarazada y está en casita, o a lo mejor que no estás embarazada, pero quieras hacer estos ejercicios con nosotros, te invitamos a que vayas pues a tu closet y saques una colcha en caso de que no tengas un tapete y que empieces a hacer estos ejercicios con nosotros, porque, amé, me parece muy importante mostrarle a todas las mamis que nos están viendo el día de hoy, pues, ¿cómo es la manera correcta de hacer estas posturas? ¿Por qué es importante hacerlo? ¿Podemos lastimar a nuestro bebé? ¿Podemos lastimar nuestro cuerpo? Efectivamente, no podemos lastimarlo. Claro que siempre hay que consultar a un doctor, a tu especialista, antes de practicar cualquier deporte, cualquier cosa que involucre físico, ¿no? Pero, no, realmente el yoga es algo súper, súper seguro y uno de esos beneficios que me gustaría hacer hincapié es la respiración. La respiración nos acompaña durante toda la práctica y nos ayuda también a relajar muchísimo el cuerpo. Entonces, justo cuando tú ya eres mamá, ya pasaste por esta parte donde están las contracciones, los músculos se tensan, ¿no? Muchas veces el dolor, el mismo miedo hace que tú te tenses y por lo tanto el parto no sea tan placentero o tan llevadero, ¿no? Y con el yoga, al utilizar la respiración, podemos relajar todos nuestros músculos y tener un proceso mucho más fácil, mucho más llevadero. Oye, qué bonito esto que platicas, Ame, porque realmente a veces nosotros pensamos que el yoga prenatal pudiese ser solamente como para mantenernos un poco fit en el embarazo y realmente esto puede ayudarnos a conectarnos mucho más con nuestro bebé y además a prepararnos para el parto en caso de que vayas a tener un parto natural. ¡Qué bonito! Sí, así es. La verdad es que, como lo mencionas, se trabaja muchísimo en esta parte de la conexión con tu bebé, contigo misma, aprendes a escuchar tu cuerpo porque además tu cuerpo va cambiando continuamente, día con día, los trimestres, etc. Entonces, te vas volviendo mucho más consciente de lo que tú necesitas y cómo vas evolucionando en esta etapa. Oye, Ame, antes de comenzar a la práctica, me gustaría preguntarte ¿a partir de qué trimestre es, pues digamos, adecuado comenzar con la práctica del yoga en el embarazo? A partir del que tú desees. O sea, te enteras que estás embarazada y al día siguiente ya te vas a tu clasecita de yoga. Sí, claro que siempre tienes que consultar primero, como mencionaba antes, a tu especialista para revisar que todo esté en orden, que no haya algún tipo de modificaciones o especificaciones que tú le quieras dar a conocer a tu instructora, a tu maestra, para que todo sea de la mejor manera. Muchísimas gracias, Ame. Pues bueno, ahora sí que estoy lista para comenzar con algunos ejercicios. Súper bien. Bueno, siempre comenzamos con una pequeña meditación. En este caso traemos estos cojincitos que se llaman bolster, que nos ayudan a tener la cadera mucho más elevada. También, por lo mismo, a tener la columna mucho más recta. Entonces, vamos a empezar a respirar. Cierra tus ojos. Comienza a inhalar y a exhalar. Inhala por tu nariz, exhala por tu boca. Ahora, poco a poco, ve sintiendo cómo tu cuerpo se va calmando. Vamos dejando todo lo que no pertenece a este momento. Vamos sintiendo nuestro cuerpo, desde la coronilla hasta los deditos de tus pies. Y al mismo tiempo, también, vas conectando con tu bebé. Cómo se va sintiendo, si se ha movido mucho, o todavía no son perceptibles esos movimientos. La conexión está ahí todo el tiempo contigo. Sigue respirando profundamente, inhala, exhala, inhala, exhala. Iba soltando todo tu cuerpo. Y poco a poquito, vas abriendo tus ojos. Vamos a entrelazar deditos de las manos. Inhalamos, nos estiramos hacia arriba. Estira, estira tu columna y suelta. Estos estiramientos nos permiten alargar la columna y, por lo mismo, también darle más flexibilidad. Y trabajamos con la musculatura abdominal, sin que sea un trabajo que pueda lastimar a nuestro bebé. Entonces, ponemos las manitas aquí atrás, en copita. Inhala, abre tu pecho, lleva tu mirada hacia el cielo y regresa despacito. Ok. Dentro de los props que tenemos, están los bloques. Entonces, tú tienes dos, pones uno a cada lado. Y aquí pones tus manitas. Con la mano derecha, inhalamos. Vamos primero hacia arriba, alargamos la columna. Y al exhalar, nos inclinamos. La mirada va hacia la mano izquierda. Eso es. Respiro. 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 Y regreso al centro. Cambio de lado. Ahora la mano izquierda. Estiro primero hacia arriba. Y al exhalar, volteo hacia el lado derecho. Estiro todo mi costado izquierdo. Y sigo respirando. Inhalo. Exhalo. Inhalo. Exhalo. Regreso al centro. Ok. Nos vamos a bajar del bolster. Y nos vamos en cuatro puntos. Este es un ejercicio básico que todo mundo puede hacer. Estás embarazada o no. Se llama gato vaca. De hecho, es muy común. Hasta en metarlo en otras prácticas. Nos ayuda muchísimo a la flexibilidad de la columna. Y en este caso, también al piso pélvico. Entonces, de aquí voy a inhalar. Volteo hacia arriba. Hago vaca. Y al exhalar, redondeo mi espalda. Mirada hacia el ombligo gato. Inhalo. Exhalo. Redondito. Inhalo. Abro pecho. Exhalo. Redondito. Una vez más. Inhalo. Hacia arriba. Y exhalo. Redondeo la espalda. Regreso a postura. Neutra. Y voy a tomar aquí el bolster. El cojincito que tengo aquí. Entonces, ahorita que Isa tiene esta pancita. Este embarazo ficticio. Nos va a ayudar muchísimo. Esta postura se llama balazana, postura de niño. Abrimos las rodillas al ancho de cadera. Esta postura es la postura de descanso por excelencia. Tiene muchísimos beneficios terapéuticos. Y aquí trabajamos esta apertura de cadera y la relajación de la espalda baja. Acomodamos el bolster a la altura del pecho. Y nos podemos acomodar con la cabecita al lado, los brazos extendidos. Y ahí tomar un par de respiraciones. Entonces, al relajar la espalda baja, también generamos ese espacio entre la columna para que nuestro bebé se pueda mover. A ver, respiramos ahí y regresamos despacito. Y el último ejercicio que vamos a ver, igual es uno de los básicos en cualquier práctica de yoga y es una inversión. Se llama perro mirándose abajo. Empujo, entonces aquí en cuatro puntos apoyo deditos de los pies y llevo la cadera hacia atrás. Eleo ahí, eso es, empujo cadera y regreso. Realmente, todas estas posturas que acabamos de ver son muy básicas, nos dan muchísimos beneficios y son seguras. Solo si, repito, hay alguna contraindicación, es importante ver primero al especial. Revisar con el médico. Ame, la verdad es que esta demostración que acabas de hacernos de yoga prenatal es algo que de verdad te agradezco muchísimo por haber venido a compartir todo tu conocimiento con nosotras. Incluso, me encantaría que regresaras y que tuviéramos otra clasita de yoga. Si les gustaría, por favor, no olviden escribirme a arroba soy es arroz. Pero, Ame, por favor, dinos dónde podemos encontrar tus redes sociales también para que todas las mamis que nos están viendo te puedan conocer y puedan escribirte a lo mejor algún mensaje si tienen alguna duda o tu contenido. Claro que sí. Estoy en Instagram como amemota con doble t guión bajo. Ahí me pueden encontrar y cualquier duda con mucho gusto se las puedo resolver. Ame, muchísimas gracias. De verdad, es que esto es un regalo para todas nosotras. Digo, yo ahorita no estoy embarazada, esto es ficticio, pero si tú estás embarazada y de verdad estás buscando, pues a lo mejor ejercitar tu cuerpo, pero al mismo tiempo conectar con tu bebé y prepararte para el parto, te aseguro que la yoga prenatal es tu mejor opción. Nosotros por lo pronto nos tenemos que ir con más de la programación de Canal 28, pero nos vemos el próximo martes en Mirada Familiar.